¿Recuerdas este dorado que pescamos? Pues el día de hoy te enseñaré cómo lo fileteamos y cómo nos hacemos el sashimi más sencillo y fresco. Empezamos cortando toda la piel de donde sacaremos el filete. Después tratarás de encontrar la espina dorsal del pescado haciendo cortes más profundos, primero por el lomo de arriba y después por el de abajo. Por la carne que te haya quedado en el carcaje, no te preocupes con una cuchara ráspaloidea y es de donde sacaremos nuestra carne para el sashimi. Ahora solo agregarás una mezcla de soya y aceite de ajonjolí, no necesitas ni limón. Agarras una tostada o galleta, lo que más te guste y le pones una buena porción de tu sashimi de dorado, se los juro que queda súper bueno y no hay nada mejor que esto en el mundo. Remójalo bien para que vaya bien impregnado de tu salsa. ¿Y dime te animarías a probarlo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!